¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alexius Pizarro y hoy veremos varios vídeos que grabé de estos buses articulados de Santiago de Chile en concreto en la ruta por recorrido 104 que va desde Providencia a Puente Arte fue toda una tarde grabando estos buses y viajando en ellos el bus 104 es uno de mis recorridos favoritos y también una ruta que uso mucho que está en varios episodios dando el micro y que tendrá otros episodios nuevos y que tiene solo este tipo de buses articulados hay un vídeo de hace años atrás que tiene muchas visitas que es un vídeo con varios buses articulados que grabé en 2017 quiero ir haciendo nuevas versiones con los modelos de buses de Santiago retratando distintas escenas de transporte público y que se sientan ahí viendo estas maravillas y estas cosas que tanto me encantan en los subtítulos aparecerán algunos mensajes extra por ahora gracias por la sintonía y lo disfruten mucho y que Dios te bendiga aunque es un vídeo contemplativo sin evasión está llegar y disfrutar para ti con todas estas escenas que vamos a ver en el recorrido 104 por ahora gracias por ver en el recorrido ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?